02 Sancry de los niños, te lleva a los niños hace su cumpleaños y todo eso más adelante les daremos dando información sigan la página en Instagram María Luisa, mi amor, ¿cómo tú te encuentras? ¿cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios ¿Estás cómoda? Claro No, Bulto Vamos a empezar, para el que no te conoce ¿Quién es María Luisa? ¿Y a qué se dedica? Empezando Soy bailarina me dedico a bailar, claro que sí que otra cosa Qué raro Oye mi amor, entonces tú eres te conocemos, por lo menos yo como la bailarina de Yaisel, ¿verdad? Así es Pero antes de tú conocer a Yaisel, ¿ya tú venías bailando? ¿Cómo empezaste tú en esto del baile? No ¿Qué pasa? Que yo bailaba, claro pero en mi casa entonces de ahí conocí al DJ de Yaisel, que se llama R claro que sí entonces él un día Yaisel no estaba pegado o sea, sí tenía una música que se le había pegado pero se le había ido entonces después ellos me metieron R habló con Manny, con el Manny y el de Yaisel y ahí empecé después se fueron para el de videos virales mío No Bulto en la discoteca Sí, en la discoteca aprendí a feo y gracias a Dios estamos aquí Sí, pero tú eres una sádica yo te vi en la máxima de patilla digo yo guanta, le rompí un hueso a la mía No, lo que pasa es que tú sabes que eso es contenido es un show y a mí me están pagando por eso No Bulto baila y tanto Mira, ahora nuevamente todavía sigo siendo la bailarina oficial de él porque yo nunca renuncié ellos nunca me votaron ¿me entiendes? Si necesito cualquier cosa o cualquier apoyo ellos me lo dan o sea que sigo siendo de él todavía y si le preguntas él te dice lo mismo no, ese es mi bailarina oficial porque hay par de videos así ¿me entiendes? ¿qué sucede? que yo ahora estoy con un grupo un nuevo grupo que era la que trabajaba con Leonor y nos dividimos que tú sabes andamos por ahí yo vi un fundazo por ahí un ruidero ponme clara ¿qué fue lo que pasó con Leonor? Dije que ese ¿qué es lo que? No, estaba pellicando tú sabes ¿a un guito le quedaba con el dance? Dije Pero ok tú vas con ella ¿verdad? un grupo bailarina hacen show en la discoteca y eso como eran ellas cuando la Santana ¿era qué se llamaba? Sí ustedes hacían house en la discoteca y eso ¿cuánto te tocaba a ti por noche? bailando con ella real sin poner bueno sin poner y sin quitar el menos día te voy a decir el menos día que cobraba cobraba 20 mil ¿por un show? Sí o sea por un show para mí mi propina y todo yo ¿qué es lo que es? entonces me quito yo me pongo taco y brasil una peluca y voy al mambo 20 candelas ¿cuánto dura un show? están aquí mi prueba no, no, no no estoy diciendo que no ¿cuánto dura un show? no, no es por ti es por los que lo van a ver ¡ah! 20 candelas por el respeto va a querer ¿cuánto dura un show? eh digo, perdón ¿cuánto dura un show? un show dura por ejemplo llegamos 3 horas la máxima 3 horas no 3 horas que nosotros no hacemos ¿pero 3 horas bailando en sí? no o la o el tiempo que tú duras el tiempo que duramos en la discoteca recogiendo y eso tú sabes el show arriba como 15 minutos ¿qué es lo que oye? entonces uno y lo nos ponemos y yo lo que le quiero preguntar a ella si esos tigres están bailando ahí con Geiser mira que lindo estoy que tú sabes prepotente y toda la vaina si hay un tigre eso que aparece que es lo que tú te ganas 300 dólares o 400 dólares la noche y ese tigre aparece de guau mil dólares para que te vaya conmigo amanecida para la villa a entregar eso ¿qué tú le dices? que no porque yo no soy cuero yo lo que soy bailarina mil dólares mil dólares que no mi amor pero mil dólares yo me lo consigo en un par de días mil dólares por eso una noche entregar eso así mismo suave toma rompelo yo te dije que tú estás picando hace rato te dije que no no y punto no me voy por si acaso tienen una oferta por ahí no me voy atención los tigres míos no hagan cocote den cotorra de tigres que quizá les pueda salir al huelga atención con esos manos atención a que a mí me tenían que poner una creta para que tú veas que es lo que eso no se rompe mil dólares no incluso te voy a decir algo para que sepas cuando estaba en el equipo de Geisel ¿me entiendes? que por ejemplo yo estoy bailando con las mujeres por un día que yo estoy libre yo le digo que lo que lo llamo voy para el party hoy fija esta es tal y tal la vámonos que sucede que cuando yo me iba a bailar con él y después salía del show yo no me podría ir con nadie ellos me montaban y hasta que yo no llegaba a mi casa ahora después que yo llegara a mi casa yo podía hacer lo que yo quiera pero no importa tú puedes hacer así son mil dólares tengo un contrato de pinga de que llega a mi casa usted me pasa a buscar no mi amor lo que pasa que te voy a decir diálogo las mujeres se catalogan por eso yo valgo mil dólares no yo valgo más como te lo digo tú no sabes si yo le puedo quitar más dame cotorra que nadie sabe no vuelve oye entonces entonces de la cotorra no vive entonces oye pero espérate él está nerviosa tú tenías mil por ahí mal puesto y querías vencer yo creo que sí yo creo que sí oye yo deje eso ya hace mucho oye oye entonces cómo cómo te das cuenta tú de que leonor está pellicando porque usted está ganando 20 no y te está quejando no eso no creo que son de nada porque en una noche hacían tres mil dólares como poco el mismo el día que hacían o menos hacían tres mil cuatrocientos y así los tigres a nivel de propina y eso sí porque pasó algo debajo de un contrato que firmaran un contrato que eso era para viajar y tenía lo que está bajo el contrato porque tú sabes que si no iban y no quedaban por ahí no la cosa era de ella me entiendes claro bueno pues ella nos dijo que ella pagaba trescientos mil pesos por el nombre y que de un cien había que darle un sesenta por ciento a ella de un nombre no paga ni cinco mil pesos por registrar el nombre trescientos mil pesos que ella pagaba eso era el nombre de Netflix tú no sabes de lo que estás hablando para tu retro un nombre son cuatro mil quinientos exacto que tiempo duró el grupo bueno el grupo de ella yo duré en el grupo como un mes y pico y hablo tan chino no porque te dije que yo con quien me maneja verá con Yaisel y ahí yo duré pilas y sigo ahí todavía no no sé o sea sí sí pero yo digo desde que tú entraste ya el mes ya tú veías que había un que había un pataleo y tú te embalaste pero te embalaste tú o se embaló todo el mundo ¿cómo fue? no embalamos todas nada más se quedó uno y no voy a dar nombre para no darle para más que no tiene la bailarina la pone un barquero tiene un hijo con una bailarina los artistas también sí ahora ahora si miras la pregunta que él te hizo te han ofrecido hay hombres que dicen no es una trucha ¿qué es lo que hay tanto? no sí no me han tocado así pero me han ofrecido como como un hombre civilizado ¿sabes? su cotorra por abajito que lo quemo a mí tú y le digo que no ahora si después más adelante yo le paso mi número y hablamos no di que por dinero me llevo a cena y la cosa se da mal esas son otras cosas pero no me voy por los mil pesos si se foco torra si se foco torra y cayó bien juega que coro se lo entrego hasta sin nada hasta sin los mil dólares eso no está bien eso no está bien no mi amor pero tú me estás preguntando y yo te estoy respondiendo ahora pregúntate tú y respóndete tú eso no está bien lo que tú estás haciendo no está bien di que te llevo a cenar y que voy a entregar después mi amor pero que yo te dije esa soy yo ahora si tú no quieres hazte la pregunta tú te la voy a responder yo te va a poner un mil dólares claro tú hasta el culo porque tú lo dijiste no eso no porque eso son cosas diferentes oye suave suave entonces mi amor por la plata o qué le damos ella está hablando mentira está bien amor está bien lo que tú digas soy sigue hablando pero tú no me respondiste a la pregunta ahorita si tú si otro altita te dice fulana está libre vamos a bailar tú puedes bailar o tú bailarías con otro altita o sea o tú te bajas un contrato que tú no puedes bailar con ningún no 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 te bajo contrato sino que ya yo lo he hecho como por ejemplo químico crisis k me entiende yo sí porque ya yo tengo la confianza con ellos pero a jayce yo no le pego los cuernos con nadie ese show sí pero ese show es de él me entiende y ese show yo lo aprendí con él tiene que ponerme en la edición un pedazo de uno de los shows que era lo que a mí hace que hay hay un desorden hay un desorden por eso te digo porque tú tú ganas los tigres del público sí lo subo para arriba tú sabes arriba me le volteo me le traigo de patilla no una clave de teléfono mi amor tú supiste está rápido vamos a poner la red en pantalla para que los tigres míos se deleiten viendo sin palomería ¿me entendió? que ella es lo que baila ¿me entendió? sin palomería dije creo que aquí hay tantos no se lleven del Tito que Tito no 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 Tito tiene un fusil menos pero ella anda con mil dólares con cucún en el medio y está loco por allá quién engañar no muchachos está loco yo no oye ¿no te gusta la bailarina? no eso se lo que se la come oye a mí no me gusta la bailarina hace mi mito más allá yo pila y después están llorando atrás así que lo queman mi amor así como tú así mimito como yo no como yo no yo soy un hombre serio no mi amor tú eres el único el molde lo rompieron cuando naciste tú llévate de mí no huerto oye oye cuando porque obviamente esta pregunta les hago la pregunta similar porque obviamente pero ella dijo que no ¿cómo? te ofende te ofende o sea te ofendió tú con tigres que se pegan y se comen los mocos que dicen es tú una truchita que lo que me entienden porque sin falta de respeto hay tigres que ven a la mujer bailarina la ven así la desnigran y dicen que lo que no es tú una truchita yo le doy para el de peso y yo me la llevo ¿qué ofendió tú con propuestas de hombre? ahí es que ellos la macan y ahí es que yo le doy durísimo porque cuando ellos me ofrencen ellos les digo que no dicen ay no espérate ahí no ahí no se puede entrar si no no se entra fácil ahí a ti no te ofende el que quiera ese es mi trabajo a mí me ofende quien yo quiera no quien quiera no yo escuché por ahí de que hay un tirijala con unas mujeres también una bailarina se dice que sí ok que fue lo que pasó que tú estás anda diciéndole que es raquiñosa 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 no eso tú sabes eso está por ahí no me va a dar muchos detalles ella va a salir está nitidísima gracias ok que es tan costoso es tú mantener tu hermana tú te andas bien bonita no eso me lo regalan ¿cuánto tu gata eso me lo regalan a nivel de intercambio de todo sí ya estoy así gracias a Dios el maquillaje eso fue no el maquillaje me lo hizo Carlos mi amor que tú sabes me quita mi dinero ese es el único que yo le pago claro que sí el vestido ya tú andas por ahí ella tiene igual de pesos en los moños está bien pero imaginemos como que el valor económico de ese cambio por donde andas imagínate que tú no tengas que gastar tu cuarto ¿cuánto tú gastarías para poner este panda siempre así reña como tú andas ah las zapatillas ah sí el precio de cada una de las cosas no no 50 mil pesos ¿cómo así? no manito yo soy humilde yo lo que soy de un barrio no aquí lo máximo que se pudo gastar son 4 mil pesos como mucho y la prende oye y la prenda con 4 como mucho 4 mil pesos eso es que dije mucho con todo que cuando menos a veces fue menos con todo petaña y todo no con las petañas sí 4 mil 500 vamos a ponerle ya no ¿pero y esas mujeres que yo veo que están diciendo esas son unas habladoras todas me dice la mami Jordan di que di que no yo que esto vende mil pesos di que di que nada con eso 20 mil pesos nos vestimos todo aquí original oye están entonces armé 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 actualmente con cuánto tú te vienes topando armé bueno manito armé yo me vengo topetando con mucha lana claro que sí un montón más o menos un más o menos al mes yo me vengo topetando con 100 al mes y es porque los días vienen variando por ejemplo hoy no conseguimos 4 mil como el otro sábado podemos llegar con 5 mil dólares y así dividido entre 4 y nos pagan de una vez ahí mira flaco vamos allá mañana vamos un equipo bebé entonces para una que duro está el señor vos quítale ese micrófono al pájaro y agarra el micrófono tú tienes novio no y por qué lo pensaste no lo tengo está bien ahora yo te voy a hacer la pregunta los novios por ejemplo tú has tenido novio claro que sí sí cómo ha sido esa relación porque yo veo una yo veo mi chica no bulto señor señor se puede apreciar esa imagen ahí oye pues la vamos a poner ahora por lo que yo soy tú no necesitas seguridad habla conmigo yo entro en toda oye no es no es son de peso tranquilo hay una pregunta los tigres tuyos tu novio tu esposa el que se va a cantar contigo se ponen rápido cuando te ven bailando aceptan eso sí ya escucha ya ha tenido pareja y obvista nadie está preparado nadie mentalmente escúcheme ustedes me hicieron la pregunta y yo les voy a responder sí pero no digas que nadie no casi nadie está bien casi nadie está preparado capacitarmente y mentalmente para ver a su mujer bailando con un tigre arriba quemándole el huevo ustedes saben que no todo el mundo que está preparado para eso ¿me entiendes? por lo menos una persona que te quiera no no va a permitir eso ahora si no te quiere no le para pero si te quiere te va a decir no deja eso que no me gusta me siento mal para mí eso es machista no imagínate yo oye porque para mí lo es imagínate yo que soy loco con los cueros ahora con una bailarina que le esté bailando con un tipo con ropa oye y respeto lo tienes yo no me veo no ten eso tú no ten eso actualmente no en verdad en verdad ya yo he tenido mala experiencia en verdad y no no quiero yo tengo dos niñas así como ustedes me ven ¿qué? claro que sí no wow tengo dos niñas ¿cuántas que tú tienes? dos niñas una va para cinco años del 26 de mes y tengo una que va para tres años claro que sí Cerali y Charlotte no, Bulto no, bendiciones mira, no, no tú no lo aparentas tiene que darle oye, pues yo te digo que no tengo tiene que darle con las dos niñas para tú y no, yo voy para allá porque yo estoy aquí tiene que darle con las niñas ¿me entiendes? para el negocio nuevo primicia le vamos a celebrar el cumpleaños de gratis por el respeto no, ya el cumpleaños ¿ya pasó? no, no ha pasado pero ya eso tú sabes lo tengo aquí todo confirmado y ese cumpleaños ya está celebrado ah, no, Bulto mira responsable si soy con ella ¿eh? no, Bulto no, Bulto aquí está la prueba de los depósitos de todas sus cosas de ella no, Bulto oye, pues yo te digo que no todo el mundo porque diablo tú sabes que aquí en San Cristóbal son como los monos los dueños de negocio oye, ¿no parece que tiene dos crías? no mira, esa es mi niña la grande igualita a mí no, Bulto bendiciones igualita no, Bulto no, mira tú pares una niña gracias oye, esta oye, pues yo te digo que no todo el mundo tengo un amigo mío a cinco años que tiene un stripper una mujer stripper la stripper ella no es stripper ella es bailarina la stripper se encueran y los tigres le maman su teta y le dan atadeo a la stripper tengo un par mío que tiene una mujer que es stripper y también ¿cómo que? ¿cómo así? malgay de to te lo estoy diciendo porque yo he visto el stripper aquí en San Cristóbal son como los monos todos los negocios ya llevan el stripper y yo he visto muchos tripper que andan con su marido para arriba y para abajo ¿me entiendes? y ellas se embolan en pelota en bola por eso yo te digo que lo que pasa es que tú te has topado con no te has topado con con el hombre ideal para ti mira que lindo estoy yo creo diablo espérate yo creo que son tigres locos realmente yo siento que se aprovechan locos de las mujeres ¿tú crees? exactamente porque tienen poca venta no es que tienen poca venta sino es locos es que es fuerte locos hay que tener valor hay que tener valor tú ves ahí sí hay que tener valor pero algún beneficio es un rulay lo primero que te voy a decir no mija yo no soy de hierro tú ves yo vamos a comer arroz con huevo pero no te quiero ver bailando ahí si tú me quieres dale para afuera no mira yo yo soportaría la va a dañar este hombre señor él me va a dar un mil dólares de verdad no haya como hablar me voy a poner ese anillo espérate allí sí espérate allí estoy fundido estamos grabando oye mami estoy fundido con mi flaca tu tabaco me avisa señor ya ya vale yo oye yo yo entiendo de que si yo yo entiendo de que yo podría estar con una mujer bailarina ejemplo yo yo tengo mi pareja ¿verdad? sí ella no bailarina ok pero si ella fuera bailarina así como tú de que de que de que de que si yo la conozco siendo bailarina si yo la hubiese conocido siendo bailarina yo estuviera con ella normal pero pero quizá stripper quizá no oye lo que pasa mira estamos hablando de bailarina y esa palabra es como muy amplia hay que hay que serme específico bailarina ¿de qué? ok bailarina no ok ahora voy no no ahora voy a explicar espérate 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 porque tú tú me mal dijiste ahorita o sea sí es verdad hay dos clases hay dos clases de bailarina show de go god y stripper hay muchas clases de bailarina pero específicamente a lo que tú te estás dedicando ahora mismo un poquito fuerte para los tigres que quieren mantener una relación eso es que estamos no si tú superas que no fuerte porque fuerte stripper y yo no soy stripper yo soy go god yo tengo las ramas más bajitas mira lo que tú dijiste que los tigres no aguantan el puetazo o no o sea si no porque el show ya que yo jalo un tigre y nos ponemos a bailar pero no me encuero no me voy con ese tipo no le doy mi número me entiende y al fin y al cabo el que si mi marido por ejemplo no te voy a mi marido es él verdad al fin y al cabo con quien tú te vas a ir con él me entiende entonces como quiera se ponen celosos dicen que no ok de 1 al 10 que tan calientes son tus tigres bueno 10 son 10 y medio pero obviamente obviamente todo con ropa o sea es un show yo lo veo así como un show me entiende mira que lindo estoy yo lo veo como un show porque oye esta también es random me entiende es un tigre random ahora mismo o tú jala a la maluacana loca de no no si tú superas que eso yo no lo jalo es lo que te estoy hablando yo tigre random porque venga fulano el que más el que más no yo no lo elijo yo no lo elijo yo lo llamo o sea yo digo por el micrófono uno que se suba o ya y se lo hacía y ellos suben solos el que quiera puede subir no importa quien sea el que se desvira el que se quiera no subir y dase caqueta aunque si tú supieras aunque si tú supieras que el otro día estaba yo en Gotan y hubo un gantel que se desesperó y me dijo que lo que baila me aquí ven y me puso un par de pesos y no estaban en la no mira pero lo cogí no es el nombre de mi amor pero no te quiero te amo suave suave no que no sé cómo se llama tampoco no sé cómo se llama tampoco oye oye tú si te ofrecen a pasar de bailarina como tú eres de bailarina vamos a decir urbano porque es músico urbano y eso a stripper y el monto está heavy ¿tú lo enterrarías? no tú no tienes valor para enseñar para enseñar eso al aire libre así con par de pesos no tengo el valor te digo porque no juzgo a lo que lo hacen porque esto no es esto es todo lo hacen por una necesidad ¿me entiendes? a nadie le va a gustar encuerarse por ahí con tiguer de latte manoseando un borracho porque eso es lo más incómodo ¿me entiendes? por 200 pesos que a veces lo que le dan 100 y 50 ¿me entiendes? ¿me entiendes? porque yo soy bailarina ¿me entiendes? y yo si le puedo dar una galleta a uno que me agarre ¿te han manoseado? no a mí no me han manoseado porque mírame yo es lo que soy de bailarina y estoy en las redes pero no por eso que tú me vas a hacer lo que tú quieras ahora si tú quieras darle un show y ponme la mano yo no salgo ¿tú sabes qué? en defensa de la stripper yo sí sí no porque tengo tengo que defenderla porque son mías y tengo un compadre que tiene un compadre no espérate que el compadre mío espérate pero tengo un pana que que tiene su triple y yo he escuchado a muchos muchos hombres yo he escuchado a muchos hombres diciendo le ofrecí y no entró o sea hay muchas mujeres bailarinas que no no a esa no a triple en sí yo le ofrecí yo me han dicho yo le ofrecí a triple y no entran no claro ¿me entiendes? o sea hay muchas mujeres triple que tú las ves tú le veas el alma pero es ahí que tú se lo vas a ver no es que tú se lo vas a ver y que cuando sea si se acabó el show ya perdiste le ofrecieron un chin bueno Dios mío pero mírame oye de verdad yo tengo oye no puedo decir no puedo indagar mucho porque todo el mundo le va a llegar mi amor pero yo conozco un pana mío que él le ofreció una moña heavy porque las triple están prendidas en llamas ¿entendiste? en su mayoría o sea que son mujeres que están hechas tú sabes que andan por ahí en una Mercedes bruta y anda duro a nivel de oro y tienen su plata y un pana mío o sea una gente que yo conozco le ofreció 50 yo no sé si él se lo iba a dar yo sé que él se lo ofreció y la tipa le dijo con esos 50 límpiate la nalga que yo no yo no ando en eso bien dicho mi amor para que tú te clara bien dicho este este ofrece 100 dile lo mismo soy Hellboy oíste dile lo mismo en esos momentos soy Hellboy que está tratando de que Dios ofrece mira que lindo estoy mírame y qué tiempo qué tiempo más tú te ve bailando y después de ese tiempo qué otra cosa tú te ve bailando ya lo tengo una aquí bueno ahora mismo ahora mismo no estoy pensando bien qué voy a hacer pero ojalá que sea una Yaili una perversa eso oye ellas empiezan así como yo exacto eso te iba a preguntar porque yo no puedo ser la misma que ella te gusta la música sí tú la tienes o tú tienes la voz yo no tengo ninguna de las las dos pero yo la no 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 habla con el loco tuyo contrata al loco tuyo que el loco tuyo le da eso que vamos a hacer una vaina hablamos cuando apaguemos la cámara no te apures que te vamos a pegar de todos lados ahorita cuando estaba probando los micrófonos ella tira una voz exótica tira que lo que es mami ay Dios mío por otro lado oye acuérdate le entrego el caco de una vez acuérdate oye que calentremos de caco acuérdate que estamos con un programa estamos con un programa hay cámara eso es lo que vamos en el dembow eso es lo que esa es la primicia no mire para que la gente entienda que yo tiene una voz perversa oye mami ya que tu eres de corita de ya y celito y todo sería bueno que tu que lo que que montate tú nunca lo has pensado nunca te llegó a la mente si tu supieras que una vez se fue un video viral en la música de Eli Buloba que fue Buloba que lo subió el video mi video bailando y yo siempre lo veía tu sabes siempre nosotros íbamos siempre nos tocaban los paris nosotros lo veíamos componiendo la música y alante de nosotros y nunca no nunca me llamó la atención ni nada yo lo veía así digo yo quizás me veía en él pero no en un futuro no me vi en el futuro de que así si no porque ya ahora no es lo mismo me entiendo porque él me agarró frequecita yo no quería nada tú estabas nueva me entendiste porque ya que tú conoces ya tú has andado yo me imagino que ya tú has andado fácilmente el país entero no todavía no han dado el país entero lo voy a andar ahora claro que sí o sea yo te digo con Jais ah claro que sí para todo me llevó a todos los lados es lo que te digo ya tú ya tú has probado ya tú ya tú has probado de la fama porque a ti te conocen mucha gente tú me entiendes ya tú puedes decir que te conocen dos o tres gente cuando te conocen más de cinco gente no pues me conocen todos mi amor gracias según la gente de aquí de San Cristóbal y atención yo hubiera hablado otra vaina ahora porque estoy mirando a ella de ahorita atención a esos tigres que se ponen celosos porque se les van los pintalabios a las mujeres ella está aquí haciendo un poca con nosotros se le fue el pintalabio y se le pegó en el vaso ella no ha estado chuleando con nadie amor tú no tienes que estar diciéndole eso a ella que yo no tengo a nadie o tú no escuchaste cuando yo te dije que no tengo marido no por si acaso todo lo que tú me quieras preguntar te lo voy a responder que aquí hay moneda para devolver por si acaso por si acaso oye como dicen los viejos hallate la tusa de tú sigue preguntándonos pero no hay por si acaso mi amor porque si no tengo a nadie la almohada o el peluche grande en mi casa me va a decir oye tú y el pintalabio no a nadie no tienen que decir nada no tengo marido ahora si ustedes quieren ser uno mi marido si eres tú que me vas a preguntar ahorita tú estás viendo que estás quedando aquí mira ay mi madre para esos papás tienen a su muchachita que están subiendo que quieren bailar no gusto no estás ready ¿cómo? déjame hacer la pregunta para que se escuche para esos padres ¿verdad? que satanizan el baile o sea el baile que tú haces pero tienen sus niñas ¿me entiendes? que les gusta el baile ¿qué tú tienes para decirle? bueno lo primero que yo tengo para decirle es que si no la apoya lo van a hacer contigo y la van a ver en un video más viral por ahí que mejor que la apoye que más confianza de que se la dé un padre si mi amor mira esto mi mamá me apoya en todo lo que yo hago lo primero que yo le digo a mi mamá mira voy a hacer esto y mi mamá me dice rompe rompe ¿me entiendes? entonces ya cualquier video que se vaya viral mi mamá lo tiene de primero en su teléfono ya yo estoy viral con ella la niña me buscan en la televisión con el control y me dice ay mira mi mami me la han grabado así ¿me entiendes? eso quiere decir que a sus niñas que ustedes tengan que les guste lo que tengan que la profesión que quieran hacer tienen que apoyarlas claro que sí y yo te voy a decir y el niño también que quiera hacer bailarín también hay que apoyarlo todo lo que quiera hacer tienen que apoyarlo los padres tienen que apoyar eso no es de que de que no tú tienes que ser médico porque yo soy médico no si él quiere ser bailarín y usted es médico haga su dirigencia apoye a su bebé a su niño y a lo que usted quiera claro que no y yo te voy a decir algo eso de ser bailarina eso no es para todo el mundo todas las mujeres no caben en esa salita eso es eso es un arte perdón oye mami eso es un arte por eso las bailarinas se echan una moña porque usted tiene que saber más de eso sí espérate para yo entregar la lucha ahí voy a decir algo mira le voy a decir algo a muchas personas que en la calle porque que pasa que alguna gente y muchas mujeres cuando van a la discoteca tú sabes muchas de las finas de que ellas si se la creen en fina dicen ay y eso que se yo no mi amor este arte que yo tengo yo no se lo debo a nadie yo nací con esto lamentablemente el caso igual yo tengo yo cogí mucha lucha para ser quien yo soy ahora me entiende y por ninguna yo me voy a decir que a cobardad mentira yo lo doy pa'lante aunque usted diga y no diga su crítica a mi no me importa como quiera le voy a dar pa'lante porque usted que me ayuda a darle pa'lante me entiende no bulto oye esta última esta pregunta para ir cerrando ok ok el señor Bo está candente hoy que está ey me está gustando el señor Bo está puesto en eso fácilmente buscamos otro señor Bo y lo ponemos aquí al lado oye mi amor tú te has visto envuelta en un problema o mujeres se han cogido demanda porque tú vas al lado hombre a bailar mujeres se han llenado cuéntame una neta está ahí suave algo suave que te haya pasado una vez andaba con Yaisel fuimos para Santiago y sabe allá un chico o sea él no subió él no subió porque no lo llamamos me entiende pero el chico me miraba y entonces cuando yo iba pasando el chico me agarra la mano se desesperó la muchacha estaba ahí que sucede que a mí me había dado un mareo raro y nos paramos en la clínica bueno pues en ese entonces la tipa estaba estaba en una bomba me había comido algo que me había caído mal no voy a decir algo bueno pues nosotros llegamos a la bomba me puse un medicamento llegamos a la bomba la misma bomba y estaba la tipa que pasa que yo estaba en el baño entonces cuando estaba en el baño la seguridad estaba en afuera y ahí se estaba parado ahí en la bomba tú sabes bueno pues la tipa toco y cuando ella escuchó mi voz ella dice pero sal de ahí rapa esa palabra no se le dice a todo el mundo yo salí con una chancleta que tenía y se la pegué en la cabeza y ya hice lo primero que me dio dale que tú andas con tu brujo claro que sí tú sabías que ella era ciervo sí un ciervo un ciervito del enseñador claro y él dobló a ciento y pico pero eso no quiere decir que él no cree él cree en Dios y él te voy a decir porque ya yo he compartido muchas cosas con él y es una buena persona y todo lo comienza en Dios primero lo vamos a traer para acá ya él habló conmigo mira al viejo ya no ha vuelto al viejo ya y se lo vi dando cintura también un bandido claro y lo que no le bailarían y altita tú sabes sí pero si él estaba dando cintura era en el nefri azul no nefri azul no la voy a ver estoy en el limbo escuchen perdón 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 estoy en el limbo soy un niño serio de mi casa y no sé lo que significa una paginita azul por favor desarrollenme eso señorita no voy a abrir una página de OnlyFans no pues la sencilla razón de que tengo dos niñas saben mucho y ahora mismo los videos por ejemplo este se puede meter da 13 dólares por el video y mandalo a todo el mundo y no andan eso mira te doy un dato si lo que más yo tengo oye la tusa es su fuyín hoy no 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 yo en primer lugar yo no uso redes sociales lo segundo dime lo segundo de una vez en segundo lugar 20 cerosangrillos la plataforma número uno madura no pero miren escuchen esto espérate tú sabes lo que me cura de él que él no usa redes pero él está aquí en las redes háblame de esto que es lo que estamos viviendo hoy en día con zonas como esta háganme dejarlo 02 Sankri Gracias por ver el video.